Hola, mi nombre es Ryuchi Ahagi, soy escritor e investigador académico y ahora estoy trabajando en el Instituto de Artes Plásticas. Estudié licenciatura de artes visuales en la Universidad de Bellas Artes de Kanazawa en la especialidad de escultura. Después hice maestría en el artes visuales también de la UNAM, especialidad de arte urbano. Yo soy de Japón, hago coordinación y organización de los intercambios culturales entre Japón y México y a través de arte. Mi consejo para las futuras generaciones en la escultura es que vaya más allá del marco de la escultura e incorporar varios campos a nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!